Hola, ¿qué tal familia de Vida Feliz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Me encuentro con Mari Morín. ¿Cómo te encuentras, Mari? Recibiendo un nuevo programa. No, pues estoy muy feliz. Siempre en Vida Feliz se le pasa muy bien y sonríe uno mucho y es muy feliz. Cuéntanos un poquito de tu outfit. Estamos en la época de Barbie. ¿Qué te inspiró? ¿Quién te maquilló? Cuéntanos. Mira, hoy me maquilló Manuel Ruiz, que tiene un estudio que se llama Camerino y él es mi maquillista patrocinador del show. Entonces le dije que hoy voy a estrenar la canción de Barbie Girl. Bueno, estrenarla en el aspecto que tengo un repertorio 80, 90 y más. Y esa canción no la había tocado. Hace mucho que no la cantaba. Y entonces, pues ahorita que está de moda la película y todo eso, le dije, hazme un outfit con todo mi maquillaje de la Barbie Girl. Inspirada en la temporada rosa. Más bien, sería la Barbie bien jugada. Y de esas Barbie, todas mordisqueadas. Pero bueno. Ahorita que me cuentas de tu show y que estás dando un show de 80, 90 y más. Ajá, así es. Porque también, por ejemplo, voy a cantar de Taylor Swift. Entonces, pues ella ya es del 2000 para acá. Entonces, ese es el y más. Pero es un show que junté nada más las canciones que toda mi vida he cantado aquí en Puebla. Estuve en un lugar cantando 12 años. Se llamaba Freedom, Free World. Se llamo de muchas formas. Y todo ese repertorio, pues es lo que está de moda ahorita con los noventas, con los pop tours noventas. Y bueno, canciones mías, porque he compuesto para Litsy, Cabal, Bronco, Tatiana, RBD. Todos esos grupos que en los noventas triunfaron mucho. De hecho, ahorita cantan en el pop tour noventas. Mercurio, OE7, Caló, Jeans. Cantan canciones mías junto con Litsy, que está ahí incluida. Yo le escribí a Litsy casi todas sus canciones. Y también a Ivona Viles, la de Piquito de Pollo y Papa, dame pa' la papa. Tienes un repertorio súper amplio que igual muchas personas supongo que no tienen esa noción de toda la trayectoria que has hecho y con todos los artistas que has colaborado. Sí, bueno, lo que pasa es que con la controversia de Gloria Trevi se queda ni que nada más con Pelo Suelto, ¿no? Que Pelo Suelto fue la canción más conocida que ella tuvo en esa época, ¿no? En los noventas. Pero a ella le compuse otras seis canciones, estaba sacando otras canciones mías también. Así que el repertorio, me han grabado 120 canciones en diferentes discos junto con la música de Armando Arcos, que es mi contor. Y sí, toda esa época fui muy prolífera. Ahorita a los jóvenes lo que les he compuesto es a los polinesios, por ejemplo, que son youtubers. Y a algunos jóvenes que están apenas empezando a sacar su material. Pero yo sigo componiendo, siempre he estado escribiendo. Este show que estoy haciendo lo mezclo, o sea, mezclo unas canciones mías de los noventas, pero también pongo repertorio de covers, que se llama, ¿no? En inglés. Eso me parece muy interesante. Cuéntame, vamos a empezar por la primera parte. Como Mari Morín, ¿cuál ha sido el tema que más has disfrutado hacer en cuanto a composición? Y la otra pregunta sería, ¿cómo intérprete? Que es diferente cómo vas a dar un show, cuando escogues un repertorio de covers y eso. ¿Qué artistas son los que más disfrutas interpretar? Bueno, ahorita estaba haciendo el repertorio de hoy. Hoy es sábado y vamos a presentarnos en la tercera ronda de El Triángulo de las Ánimas, alternando con Edmond Bojalil, que es un gran DJ, también muy conocido. Y el repertorio que me gusta tocar muchísimo son los grandes, ¿no? O sea, yo me aviento a cantar y bailar canciones de Madonna, canciones de Michael Jackson, ¿no? Pues de todos los artistas más famosos. Entre todos esos grandes, digamos, ¿quiénes son las inspiraciones para que igual Mari Morín pueda componer su propio trabajo, que le dé una presencia, que lo adaptes a ti en un escenario? ¿Quiénes son esos favoritos? Pues mira, Shakira es una gran compositora, ella me inspira mucho. Alejandro Sanz también es un gran compositor. Pero todos los compositores que no saben la gente, que son compositores de Timbiriche, por ejemplo, pues es Memo Méndez Guiú, es un gran compositor. Entonces, muchas canciones de Timbiriche me inspiran mucho para componer como él, porque es un gran, gran, gran compositor. Como canciones propias, hay unas baladas que me gustan mucho. No las puedo incluir en este show. Hago un show acústico, es diferente. Ahí sí puedo cantar canciones más tranquilitas. Esto es como para bailar y para echar relajo. Pero una balada que es letra mía y música de Armando Arcos, es una que se llama Inexplicablemente y la grabó Sentidos Opuestos. La canta Alessandra, con muy bonita voz. Y esa canción tuve la oportunidad de cantarla en una gira que hice con el maestro Armando Manzanero por todo Sudamérica, ocho meses, nos fuimos de gira, y él me presentaba como una de las cantautoras más prolíferas de toda una década. Entonces, imagínate, con esa presentación salía bien nerviosa cantar mi canción, Inexplicablemente, pero él me decía que era una canción muy inteligente, le gustaba mucho la armonía que puso Armando. Y bueno, Sentidos Opuestos, también me grabó otra canción que se llama El Dibujante. Creo que es una de mis favoritas porque son canciones como muy de amor, muy románticas, muy, muy personales, que cada vez que las escucho, pues me acuerdo a quién se las escribí, me acuerdo de esa época, de cuando estás enamoradísimo, a los 18, 19 años. ¿A quién fue? Cuéntanos. Ay, no, no me lo puedo decir. Fíjate que hay personas que se hicieron muy conocidas en Puebla, con las que salíamos en aquella época, éramos jóvenes, 24, 25 años, y que lamentablemente no puedo decirle a quién se la dice porque lo conocen, ¿no? Sí, pues, y peamos en su sentido. Pero bueno, ellos saben, ellos saben. Y la verdad es que fueron relaciones incluso muy cortas, ¿no? Pero tan profundas, que me dejaron tanta huella, que ese momento, tres meses, seis meses, lo que sea, hay personas que te marcan para siempre, y más, pues, si te inspiraron una canción que es muy conocida, que es muy famosa y que todavía la siguen cantando por aquí y por allá, ¿no? Yo creo que cada vez que la escucha esta persona o estas personas, yo creo que dicen, este, ay, no, ahí estoy yo. Y bueno, se van a aquellos momentos. Ahorita que estamos profundizando en algo más personal en esta entrevista y que me hablas igual de otros artistas, me gustaría que me comentaras, no sé si hay, si existe, entre tu repertorio de más de 100 canciones, algún tema tuyo que dirías, esa canción, si tú la escuchas, suena a una inspiración o me basé en algún artista o algo de ese estilo, ¿hay algún tema en el que te hayas basado en alguien? Sí, muchos. Fíjate que luego dicen que son plagios y cosas así que copiaste. No, no, es como adaptarlo y hacerlo nuestro. Ajá, más bien como que te inspiraron, ¿no? Claro. Había en la canción de los noventas, de verdad, no me acuerdo cómo se llamaban, pero empezaba, este, este, empezaba... ¿Te acuerdas de esa? Era una guitarra eléctrica. Con ese empiezo nada más, yo escribí... No hay canales de televisión que no provoquen pensar en tu amor y ahí ya cambia la tonadita. No hay estaciones y no hay esta canción, no hay... Pero digamos que esa tonada te llevó a encontrar esa melodía. Ajá, así como que me encantaba el empiezo de esa canción y yo decía, rolón, rolón, ¿no? Ajá, 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 y luego hay otra canción, por ejemplo, que en los noventas también pegó mucho, que ganó, ganó creo que un Grammy o algo así porque fue la mejor canción de, de, de todo un año, estuvo sonando y decía, este, eh, espérame, es que las dos empiezan con un no, este... Creo que es, I love you, pero ahorita aquí en la canta tampoco. Pero no se parece a nada, pero yo sí sé que eso me inspiró. Dice... Ok. Ok. Porque antes yo no tenía con quién escribir música, yo no soy músico, o sea, tengo tres tonos en la guitarra, de hecho, pelo suelto, este, yo me sabía nada más la bamba, era la única que me sabía en la guitarra y si tú pones la bamba y pones pelo suelto, pues sí tienen mucho parecido porque son los tres acordes que me sabía nada más, re, sol y la. Ok. Y entonces, eh, bam, bam, voy a traer el pelo, bam, 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 voy a hacer cierre como, bam, 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 ¿no? Esto va a ser un buen clip. Este, sí, bueno, hay personas que se sienten culpables y nunca dicen, ¿no? Así de, no, ¿cómo voy a decir? ¿De dónde se me ocurrió? Como son las puras entraditas, no pertenece al plagio, sino que pertenece a la inspiración. Y muchas frases de, 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 híjole, de grandes, grandes compositores como son Silvio Rodríguez, este, es cubano, la trova cubana me encanta, este, Mauri Pérez, todos ellos que me formaron en la, en la época que, que era romántica la trova, que estuvo muy de moda, muchas frases, o sea, una canción que dice Corazón, corazón en fuga, corazón, corazón, herido de dudas de amor. Y entonces te pones a pensar, ¿cómo puedo hacer una canción que diga corazón, pero que no esté tan choteada la frase, ¿no? Claro. Y entonces ahí empiezo a hacer ese dínamo encarnado aquí en mi pecho, habla de un corazón, pero dices, yo quiero decir dínamo encarnado aquí en mi pecho, que irrigaba hasta la punta de mis dedos, ya no cuenta con la sangre para ello, pues te extraña cada arteria de mi cuerpo. Entonces, estoy diciendo como que lo mismo que el corazón, pero tratas de buscarle algo para no decir esa palabra, pues que es muy trillada en muchas canciones, ¿no? Un aplauso para Mari Mori. Mari, tú eres de los grandes y siempre es un placer tenerte con nosotros en Vida Feliz, conocer un poco más sobre tu carrera musical, de tu persona, así que si a ustedes les gusta conocer más de Mari Mori, de esta persona tan talentosa, pues síganos en nuestras redes sociales Vida Feliz con Elie Guevara, también danos tus redes sociales, Mari, ¿cómo te podemos encontrar? Mira, Mari Mori con Y y Mori con I latina, con mayúsculas, ahí está mi página de Facebook y en Instagram pueden escribirme a marimorin.mx. Siempre respondo los mensajes, mándenme un mensaje, porque luego quieren que los acepte en mi Facebook personal y pues no los conozco y entonces no me dicen, yo te vi en Vida Feliz y digo, no es que pongan un recadito así y entonces ya, ah, eres una persona que me vio en la entrevista y así, ya platicamos. Sobre todo porque yo los puedo acercar a escribir una canción, a cantar una canción con buena técnica, a poner una coreografía. A mí me gusta mucho enseñar, dar clases, pero no lo manejo como una clase, sino como compartir cómo yo lo pude lograr de la nada, porque no cantaba ni bailaba ni nada, ni escribía, obvio. Desde chica no nací con ese don o con ese talento, sino que yo fui formándome y aprendiendo, tomando clases. Entonces, por eso puedo ser buena coach, para ayudarles a lograr eso. Si alguien ya está interesado en poderlo hacer, para mí, cualquiera puede escribir, cualquiera puede cantar, cualquiera puede bailar. Ya lo escucharon, familia, una excelente compositora, una excelente conductora, una excelente amiga, Mari Morín. Un gustazo tenerte acá. Y tú también me has inspirado, ¿eh? Muchísimas gracias. Desde que también ya quedamos, familia, en que vamos a sacar un tema juntos, Mari y yo. Va a estar padre, algo muy modernón, así que pues igual hay que anunciarlo. Te admiro mucho también. Yo también te admiro muchísimo, Mari. Gracias por la bienvenida conmigo. Gracias. Ustedes se van a estar preguntando, ¿dónde está Elby Guevara en este programa? Pues no va a salir en esta emisión, porque se mordió la lengua y no puede hablar bien. Pero no puede hablar risa, pero es que parece broma, pero es cierto, es cierto. Se mordió bien, pero no puede hablar bien. Pero, Mari, es un gustazo tenerte acá. Que salga modelando, bailando o algo, haciendo playback. Ustedes no se despeguen, que ya no están cortando el tiempo. Y nos vemos en la próxima sección, que se viene muy interesante.